Buenas mañanas de este lunes santo. Espero que pasen los que son católicos, católicas, no sé si los cristianos, los hermanos separados celebren Semana Santa. Si es así pues, que tengan una Semana Santa de encuentro con el Señor. De que Dios renazca nuestros corazones resurgiendo, haciendo que nuestras flaquezas, nuestros problemas, nuestras debilidades pues mueran y renazca un nuevo espíritu de querer luchar para ser mejor persona, para poder hacer un mundo mejor. No importa el país, no importa la condición social, no importa el color, la cuestión está en que hagamos algo mejor. Hay cosas tan difíciles, pero si hacemos las cosas con decencia y con respeto, podemos salir para adelante. Las palomitas por ahí, que preciosura hay. Bueno mi gente, hagan el bien y recuerden, si tienen adultos y adultas mayores en su alrededor que son decentes, ven darle una sonrisa a una mano amiga, porque hoy son niños, mañana seremos nosotros. Miren que belleza. Está franquecito el ambiente. A mi gente, con tranquilidad, con respeto, a pasar esta Semana Santa. Hasta la próxima. Chau chau.